Cómo agregar tarjetas de crédito a ERGE. Vamos a Configuración, está en los tres puntitos. Vamos al apartado de Perfiles. Información de pago. Y ya tenemos el botón de Agregar tarjeta. Introducimos los datos de nuestra tarjeta de crédito y le damos a Guardar. A partir de ese momento ya no tendrás que introducirlos cada vez que vayas a pagar algún producto. Un saludo. Chao. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.